Le voy a enseñar este proyecto que nosotros, que mi persona y mi compañía hemos desarrollado en este año. Yo hice esta para grito, ¿por qué no se va a ver? Espera, voy a decir la verdad. Muchas veces me voy a botar la cámara aquí y me voy a meter y me dice Mira, apagate a luz del baño que se me quedó en arriba. Mira, atrás de la cama, caminada hasta allí y acá. Yo hice esto para no botarme la cámara. Espera, esto es una de las cualquiera que vas a ver, ¿verdad? Yo lo que hice fue que yo envié, que yo tengo el código ya enviado con un ID. Tú con un mensaje de texto o un texto como ésta, tú puedes enviar un email a tu cuenta con un código específico. Yo lo envié y yo le dije, ¿qué tal lo apagate? Yo voy a decir que tengo un programa de la computadora que me va a reconocer ese código, lo va a leer y me va a apagar la luz. ¿Ven? Esto de nuevo, lo va a leer y ya no va a ganar. Lo va a hacer en el propósito de que yo básicamente, sin tener que levantarme yo de la misma cama, yo voy, me envío el código y prende. Ahora, yo aprendí normalmente que el que le diera el botón, pero, básicamente, si lo dejo así, él no va a abrir la verdad hasta que yo le envíe el código con el pudiente. Al lado de acá tenemos dos controladores matemáticos. Ustedes se llaman Proporcional, Integrador y Eribo. Aquí es un fero. Esto lo que hace es que lo controla matemáticamente. Cuando hay un porcento de error, eso es malo. Cuando tú quieres que ese error sea cero. O sea, es un poquito. Vamos a aprender esto aquí. Acá de la un pica de. Ok, básicamente, yo le dije que el brazo lo lleva aquí. Y tú ves que el brazo abriendo no se mueve a ningún lado. Porque yo le dije que está acá. Pero matemáticamente, él va a acumular el ciento por ciento de error hasta que sea cero. Para que esté ahí. Ahora, si yo muevo, creo un error porque no está donde se supone. Si suelto el péndulo, él va a volver a compensar por ese error matemático. Y cuando el error sea cero, se quiere que sea en la posición. Y ahí no se va a mover hasta que yo crea. Oye, entonces. Entonces, lo que voy a enseñar aquí es básicamente lo mismo, pero en vez de un péndulo, es un brazo. Espera, ¿no? ¿Te va a caer? Sí, espera. Yo tengo esto aquí seteado más o menos al número siete. Aquí está el número siete. Yo quiero que tú muevas esto e intentes que caiga. ¿Qué? 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 Ay. Sin miedo, sin miedo. No voy a romper. Dale, 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 dale. Yo de qué hago estoy nerviosa. Espera, ¿cómo sirve? ¿Te cuelgaste? ¡Fuee! 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 Espérate, 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 espérate. ¡Fuee! 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 ¡Fue! 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 Ok, pues mira, pues básicamente lo vamos a cambiar a modo manual, a modo automático, que diga. Ahora básicamente está haciendo lo mismo que hizo esto, pero con el principio de un brazo. Y lo que va a hacer es que va a compensar hasta que él caiga más o menos en el centro. Y entre más cerca se pone, tú vas a ver que este motor se mueve más y más lento para que él te vaya a alcanzar ese punto donde yo dije que tuviera. ¡Fue! 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 Ahora, lo tengo aquí en posición 7, si le digo acomódate más o menos por el 3, él va a compensar porque yo le dije, vete al 3. Básicamente, estos dos equipos son tecnologías que usan por ejemplo los militares. Que lo que ellos hacen, pues pues en los misiles cuando están volando, que se van fuera de la trayectoria y tú le dijiste, vete a este boom, que se va a volver a este un minuto para que caiga y olvide que caer. ¡Fue! Y básicamente algo, algo así tan pequeño como este, lo controla misiles militares. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta respecto de cualquiera de los muertes para mí ahora mismo? ¿Qué? Ellos van para toda la vez. Este, ahora, ahí usaron al otro ladito, me hablo de las placas son raras, porque son pequeñas. Cualquier cosita, ahora al final del pasión tenemos una pizarra blanca, y yo uso un milio y ya me estoy viendo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.